Noticias, noticias de Florencia. Buenos días a toda la ciudadanía de Florencia, los estamos invitando aquí al Polideportivo Juan XXIII a la jornada de vacunación contra la rabia en la celebración del Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Están todos invitados, vamos a tener aquí actividades hasta las 3 de la tarde de vacunación, vitaminación y desfalatización, vamos a tener acompañamiento de la Defensa Civil, la Policía, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud del municipio de Florencia. La rabia es una enfermedad de tipo zoonótico, es decir, que transmite de animales a humanos. La idea es prevenir, vacunar a las mascotas para evitar que en un accidente de mordedura sea transmitida al humano y esa es una enfermedad que es mortal. Esa es la razón por la cual constantemente la Secretaría de Salud de Florencia está haciendo vacunación permanentemente en las mascotas. Durante toda la semana con veterinarias aliadas en el espacio de Florencia vamos a tener vacunación gratuita para que ustedes se acerquen a través de redes sociales y de los medios oficiales, vamos a estar informando cuáles son estas veterinarias para que ustedes puedan ir con sus perros y gatos a vacunar. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia 2020-2023.